¡Suscríbete! 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 Llegaste a tu destino Llegaste a tu destino La volvomeación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es todo! ¡El final! ¡La carrera para coronar al campeón de la velocidad de LEGO Valley! ¡Es el fin de todo lo que hemos construido! ¡Literalmente! ¡Nos vemos en la línea de salida! ¡Suscríbete al canal!